¿Sabes? Yo que sé Eh... Haces flexiones, haces algo Yo cuando no... Cuando no tenía sueño lo que hacía era Abdominales, tío O sea, fuera coñas Cuando veía que no podía dormir Hacía abdominales En plan, los justos como para no sudar ¿Sabes? Bueno, pero eso ya es tu problema, tío O sea, el punto es Que hagas algo que te canse Físicamente, mentalmente Lo que hagas o dejes de hacer Da igual, pero lo importante es Que te canses Leerse un libro también funciona Por ejemplo Pues tío, tienes que buscarlo Eso está claro Algo que te canse A ver, es que con estrés Te cuesta Pero ya vas a dormir ¿Sabes? Claro, es que como dice Pau Es que si no, no es sano O sea, y te lo dice a alguien Que el mayor error que cometió En 2022 Muchas veces es quedarse roleando Hasta las 5 de la mañana Eh, de seguido O sea, por eso muchas veces Cada vez que alguno Me cuenta Cualquier cosa ¿Sabes? Es como O sea, yo ya he cometido ese error Y sé lo que pagas ¿Sabes? Y es como Me toca muy profundo Por eso Porque yo ya he perdido Bastante Con ese tema Al final A la peña que le doy consejos Muchas veces Es porque Joder O le tengo aprecio O simplemente Es lo que te digo No me No me Molaría Ver a nadie Que he querido perderse Tío, ¿dónde mierda Estaba esto? ¿Aquí? ¡Ay! Aquí ya está Tío, ¿dónde mierda A ver, en verdad no hay dificultad ¿Sabes? El problema es cuando lo piensas O sea, si piensas Cuando lo piensas, cagaste ¿Sabes? Ya imagino, tío Yo ya te digo En situaciones como esa Pues depende Depende de De como lo gestionan muchas veces, tío Eso es cierto Señora ¿Estás llevado a hacer? A mí me pasaba mucho antes O sea, antes me pasaba Me pasaba eso cada 2x3, tío O sea, no conseguía conciliar el sueño en ningún momento ¿Estás llevado a hacer? ¿Estás llevado a hacer? En deceived ¿Qué? ¿Qué? Vale Ahora te leo, perdón ¡Ay! Sí, pero... O sea, ¿sabes lo que pasa? Lo sano es nunca acostumbrarse Una vez que te acostumbras Dice alguien que estuvo Mucho tiempo durmiendo Dos horas Es que luego Tu cuerpo no se aclimata nunca A nada Y lo pasas como el culo Lo pasas horrible No, de la que pasa Bien... L americano no se ac róye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale Oye, pues eso es lo importante Eso es lo importante, tío Es lo que tiene, sí Es lo que tiene Habrá alguna mejora de poder pillar más Más energía No sé por qué De cero Vale, aquí son cuatro ¡Ay, Dios! ¡Suscríbete! Eso es insano de cojones, tío. Eh... Cabrón, eres consciente de que la Coca-Cola no hidrata, ¿no? O sea, literalmente, no hidrata. Pues es mejor no beber nada a beber Coca-Cola. Si lo que estás es deshidratado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, sin morirte no te van a morir Pero digo que eso es Horrible para la salud No, 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 no Dime, pão ¿Cómo? No entendí Ah No entendí A ver, a mí me suena haber visto la otra mierda seca de esta Esta va arriba Esta va Aquí No entendí La hora Vale. Yo, dime. ¿Para aquí? No. No. No era por aquí. No era por aquí. No era por aquí. ¡Ah! ¿Cómo que vas a comer pez? Enhorabuena. Estoy oliendo pez. Es como súper ambiguo. No. 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 Vale. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que... Yo qué sé... Hay como muchos tipos de peces ¿Sabes lo que te quiero decir? Por eso ha sido un poco ambiguo Es como decir ¡Voy a comer carne! ¡Qué tipo de carne! ¡Suscríbete! Mi español no llega tan... ...comprendo ¡Suscríbete! 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 ¡Está bien! Ese es otro... ¡Ay! Vale Gema roja arriba Ah, una caballa Ah, está bien Ah, está bien Ah, está bien Ahí me pillas O sea, mi entendimiento de los Pescados es Es ínfimo, vale Ah, está bien Vale Comprendo He ido para aquí Shit No, no, no No, no 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 Ah, ¿y por abajo? No hay nada. Ah, ¿por aquí a lo mejor?